Para mí el poder es una mala palabra, yo ni hablo de empoderamiento, no uso esa palabra. La acepto, quien la usa, la entiendo, sé qué quiere decir. Pero si hay poder, hay despoder. O sea, el poder es sobre algo. No podemos pensar de otra forma. ¿Qué es poder? Entonces es prestigio, es influencia, es capacidad de hacer circular cierta palabra, hacerla presente en donde ya no estaría presente esa palabra. O sea, pensemos un poco más. Imaginación política es pensar algo que no sea tomar el poder. Entonces a ese personaje que está en el público de la presentación de la construcción del enano fascista, yo le pregunté así, ¿pero vos qué querés? ¿Tomar el poder o cambiar la historia? Entonces ahí se dividió el público. Yo creo que yo quiero cambiar la historia, no tomar el poder. Y eso es lo político. Y la política es lo que está en los claustros estatales, en las endogamias partidarias. Y la gente lo ve allí. O sea, la gente lo ve allí. Alguna gente se incorpora, pero se va a incorporar también en esos conflictos por quién va a tener el poder. Yo creo que imaginación política es pensar por fuera de esa ecuación.